13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. ¡Sal de ahí, pollo! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Que no! ¡Sal de ahí o voy a llamar al gallo para que te saque! Ah, entonces sí salgo. Muy bien. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a Cantemos en Casa. Como siempre, es un gusto tenerlos por acá. Hoy tenemos una canción muy especial, conocida por todas y todos. Así es, estamos seguros que ustedes se la saben. Pero para estar aún más seguros, se las vamos a enseñar, pero de una forma diferente. Con lengua de señas que nos enseñó nuestra amiga Carmen, la canción es la de la Chivito. Así es, estoy segura que todos en casa se la saben y hoy, pues, junto a nosotros nos van a ayudar a hacerlo. Así que vamos a cantar solo la parte fundamental, porque es que la Chiva se metió a un lugar y no quiere salir de ahí. Así es. Entonces, esto dice así. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¿Ya se recordaron cuál es? Yo creo que sí. Pero como no quiere salir la Chiva, hay que llamar a una serie de amigos para que la saquen. Así es. Y esta serie de amigos va a iniciar con el lobo. Y para ser el lobo en lengua de señas es así. Muy bien. Y cantamos entonces. Vamos a llamar al lobo para que saque a la Chiva. Vamos a llamar al lobo para que saque a la Chiva. El lobo no quiere sacar a la Chiva. La Chiva no quiere salir de ahí. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! Muy bien. ¿Y ahora a quién llamamos? Como el lobo no quiere sacar a la Chiva, entonces vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. Muy bien. Entonces, esto dice así. Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la Chiva. La Chiva no quiere salir de ahí. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¿Y ahora? Ahora hay que llamar al fuego. Al fuego para que queme al palo. Muy bien. Vamos a llamar al fuego así, en lengua de señas, y cantamos. Vamos a llamar al fuego para que queme al palo. Vamos a llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la Chiva. La Chiva no quiere salir de ahí. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! Muy bien, ahora nos toca llamar al agua. Vamos a llamar al agua. Así hacemos el agua porque hay que apagar el fuego. Así es. Muy bien, entonces dice... Vamos a llamar al agua para que apague el fuego. Vamos a llamar al agua para que apague el fuego. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la Chiva. La Chiva no quiere salir de ahí. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¿Y ahora? Hay que llamar a alguien para que se tome el agua. ¿Te parece si llamamos a la vaca? Vamos a llamar a la vaca. ¿Cómo hacemos la vaca? Así. Así. Vaca, sí. Muy bien. ¿Todos atentos? Vamos a llamar a la vaca para que se tome el agua. Vamos a llamar a la vaca para que se tome el agua. La vaca no quiere tomarse el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la Chiva. La Chiva no quiere salir de ahí. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! Muy bien. ¿Y ahora? Ahora hay que llamar al hombre. Al hombre. Pero el hombre sí se va a querer llevar a la vaca. Así que todos preparados. ¡Hombre! Así. Y... Vamos a llamar al hombre para que se lleve a la vaca. Vamos a llamar al hombre para que se lleve a la vaca. El hombre sí quiere llevarse a la vaca. La vaca sí quiere tomarse el agua. El agua sí quiere apagar el fuego. El fuego sí quiere quemar el palo. El palo sí quiere pegarle al lobo. El lobo sí quiere sacar a la Chiva. La Chiva sí quiere salir de ahí. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Muy bien, Chiva Chivita! ¡Muy bien, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la Chiva. La Chiva no quiere salir de ahí. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! Vamos a llamar al fuego para que le queme al palo. Vamos a llamar al fuego para que le queme al palo. El lobo no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la Chiva. La Chiva no quiere salir de ahí. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! Vamos a llamar al agua para que apague el fuego. Vamos a llamar al agua para que apague el fuego. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la Chiva. La Chiva no quiere salir de ahí. ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí, Chiva Chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! Vamos a llamar a la vaca para que se tome el agua Vamos a llamar a la vaca para que se tome el agua La vaca no quiere tomarse el agua, el agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere pegarle al lobo Lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivachinita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivachinita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al hombre para que se lleve a la vaca Vamos a llamar al hombre para que se lleve a la vaca El hombre no quiere llevarse a la vaca, la vaca si quiere tomarse el agua, el agua si quiere apagar el fuego El fuego si quiere quemar el palo, el palo si quiere pegarle al lobo, el lobo si quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivachinita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivachinita, sal de ahí de ese lugar ¡Uf! ¡Qué cansado, ¿no? ¡Qué cansado! ¡Qué bueno que ya salió la chiva! Así es, y bueno, después de esta difícil canción, les agradecemos por acompañarnos una vez más Los esperamos en una nueva canción en Cantemos en Casa Así es, ahora los dejamos con más de Juega, Lee y Aprende en Casa ¡Adiós! ¡Adiós!